El principal zoológico de Perú, el Parque de las Leyendas, ubicado en la ciudad capital de Lima, se adapta a los nuevos tiempos que impone la pandemia de la COVID-19, adelantando la venta de boletos de ingreso, así como haciendo cuidado de los animales, resaltó Giovanna Yepes, subgerenta de zoología de dicho recinto animal. La funcionaria precisó que esta iniciativa busca superar los dos meses de cuarentena que ha impactado negativamente en los ingresos económicos del lugar. El Parque de las Leyendas ha creado una campaña denominada Sumate, en la cual permite a todo el público visitante e interesados poder comprar sus entradas adelantadamente para poder realizar la visita cuando el decreto o las órdenes del gobierno levante las medidas de seguridad. La presentación de la campaña Sumate fue recreada también con la puesta en escena de ejercicios de caza y marcaje territorial que hacen los tigres de Bengala, pese a estar en cautiverio. Durante la actividad se dieron de comer a ejemplares de caballos de paso en medio del escenario natural del parque. El encargado de las caballerizas, Vicente Salas, resaltó los cuidados que reciben los caballos en la extensa zona natural con la que cuenta el zoológico. Tenemos un área de 1.500 a más metros cuadrados que tienen todo el día ellos tan sueltos, la sublibertad y en las noches lo guardamos en cada uno de sus bocas, cada uno, para que puedan estar tranquilos. El parque de las leyendas cuenta con una población silvestre y salvaje de 1.300 animales, de unas 300 especies, para el deleite de los espectadores cuando después de la cuarentena puedan acudir en masa a ese lugar. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.